San Agustín quería decir, si tú amas, callas cuando debas de callar, si tú amas, corriges cuando debas de corregir, si tú amas, puedes hacer algo y en el momento justo, y debes de hablar cuando debas de hablar, etc. Todo, todo ahí entra dentro del amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.